Guillermo Fernández Bueno ha sido localizado y detenido con un pasaporte falso cuando trataba de cruzar la frontera entre Senegal y Gambia. Esta persona estaba condenada por asesinato y agresión sexual y no se había personado en la cárcel de Endueso, Santoña, tras un permiso. Además, a esta persona le costaba en vigor una orden internacional de detención.